Hola amigos, soy Titín Drago. Bienvenidos a la cancha con Titín. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado al que le tengo un gran respeto y un gran cariño. Me ha acompañado en esta trayectoria deportiva por más de 25 años y hoy afronta él un reto. Quiero presentarlo sabiendo y diciendo que es bicampeón profesional, que ha sido técnico de las selecciones peruanas, ha trabajado en la Academia Tito Drago más de 20 años, múltiple campeón. Es una persona que tiene la aceptación de todo el mundo futbolístico. Víctor El Chino Rivera. Víctor, un gustazo estar contigo y ser nuestro primer gran invitado a la cancha con Titín. ¿Cómo estás Titín? Para mí es un orgullo, una alegría ser el invitado. Bueno, me considero permanentemente parte también de la historia, de la familia, de la academia y para mí es un gusto estar contigo en tu cancha, poder compartir y hablar de fútbol. Víctor, hoy el mundo futbolístico dice, el chino Víctor Rivera regresa municipal, regresa porque tú has estado. Pero tú eres una historia municipal, una historia porque somos socios, somos hinchas, todo, pero hoy se habla de Víctor El Chino Rivera. ¿Cómo ha sido esta llegada y cuál es la trayectoria de Víctor para poder llegar? Trayectoria no profesional, la trayectoria, digamos, de estas relaciones que te llevó a ti, al MUNI? Bueno, hablar de MUNI, tú sabes Titín, que es bien especial, primero de boca de niño, que soy hincha municipal, de especial soy yo. De ahí, cosas del destino que pude conocerte y hemos empezado juntos en el municipal año 97, en el fútbol profesional, ahí tenemos para varios capítulos en este programa. Y bueno, ha sido como cumplir un sueño, después con el maestro Tito, que siempre lo recordamos, siempre él al pie de cada campaña, con sus consejos y él ha sido una historia viviente, que tuve la suerte de conocer. Bueno, todo juego con el suelo sotil, para mí tiene muchos pasajes difíciles de reducir. Me llamó el actual presidente Aldo Chese para hacerme cargo de municipal y ya el hecho Titín de que a uno lo considere, de verdad uno lo mueve emocionalmente y son cosas que a veces uno pierde la noción de pensarlo mucho, ¿no? Y asumí el compromiso y ahí hay un gran reto, un gran reto, un gran día por definir, por estratégicamente empezar a diagramar porque, como sabes, ahora que estamos en el programa, todavía está por definirse si el club, a través de una resolución, se queda en Liga 1 o va a jugar en la Liga 2. Y en ambos casos es una aventura, es un proyecto difícil, porque Liga 2, que digamos, lo que está en este momento municipal ha hecho el reclamo correspondiente y con toda injusta razón, es una liga difícil, llena de equipos de provincias. Y si es Liga 1, el tiempo corre en contra, Víctor, ¿cómo va, digamos, cuál es la expectativa? ¿Cómo has planteado en la programación ambas alternativas? Sí, es una situación suyente. Y si fuera Liga 2, hay tiempo, porque empezaría en marzo ahí para planificar y iniciar el plantel. Y acá hay un tema de presupuesto, porque si Liga 1, definitivamente es diferente, sí es luchar contra el tiempo, pero da la alternativa de encontrar jugadores aún que quedan libres en el mercado, basándonos un poco en los jugadores del extranjero, que podrían ser parte de esa columna, con los jugadores que no han iniciado este primer bloque en los equipos de primera. Entonces ahí tengo un contingente de jugadores y opciones para armar el plantel y que tienen un presupuesto diferente al de la Liga 2. Claro, indudablemente estás tú en la disyuntiva como profesional de que hasta que te digan vamos a una y vamos a otra. Cualquiera de las dos ligas son situaciones totalmente diferentes. Pero la capacidad profesional, tu cuerpo técnico, ya tiene ambas alternativas para estas situaciones. Sí, tenemos dos planes. Hemos tratado de estructurar dos tipos de planificación en el trabajo. Uno para la Liga 2, que daría más tiempo para hacer una pretemporada diferente, hacer las evaluaciones. Y si fuese ya que estamos contra el tiempo, ya es otro tipo de planificación que estamos con los profesores mañana, tarde y noche tratando de coordinar. Y en ambas alternativas, Víctor, que estamos con la confianza que hay, tú te vas a manejar bien. Tú en profesional, primera, Liga 1, como se dice ahora, exitoso, has sido campeón con la San Martín, has estado en el Múnich, has estado en Cristal, has estado en Vallejo, marcando ciclos importantes has tenido selección. Entonces vamos yendo a un tema, conoce jugadores porque has estado ahí. Y si fuese Liga 2, tú vienes de hacer, entrar un poco tarde, no por culpa tuya, sino un poco tarde, a Copsol. Y perdiste una clasificación por diferencia de goles. Entonces, los dos mercados, por hablar así, los dos niveles, los conoces bien. Hay jugadores en una y hay jugadores en otra. ¿Cuál es tu opinión, digamos, del nivel de jugadores de ambos? O sea, tú has hecho un análisis de ambas ligas. ¿Cuáles sería reducidamente, o en resumen, un concepto de los jugadores de Liga 1 y el concepto de jugadores de Liga 2? Hay ciertas diferencias, como lo mencionas, hemos venido dirigiendo Liga 1 casi todo este tiempo. Esta salida de Liga 2 me ha servido de una u otra manera para conocer un nuevo mercado, ¿no? De jugadores que por ahí los había perdido un poco de vista porque han estado jugando en Liga 2. La mayoría tiene una base de una formación en los principales equipos de Lima, algunos jugadores que han tenido, pasar por selecciones sub-17, sub-20 de Perú, que de una u otra forma he podido conocer. Hay un nuevo universo. Yo creo que el jugador de fútbol, tú que lo has jugado y lo sigues jugando porque te he acompañado en tu último torneo con esa 6-6 del yoque, que merece también un programa especial a la cantidad de buenos jugadores que aún siguen practicando el fútbol. Yo creo que el jugador tiene ya un instinto, una base, desde lo táctico, desde lo emocional, que hay que conectar cuando se forme el plantel y a partir de ahí vienen todos los alcances del fútbol actual, ¿no? Que son el videoanálisis, la parte médica, la parte física. Claro, lo que ya... Ahora, hablando de jugadores, hemos tenido jugadores, y te cambio de punta, jugadores que han estado en la selección peruana, ciclo Juan Reynoso. Jugadores que conocemos, que han tenido un nivel, un rendimiento, y de pronto... ¿Qué opinión tienes de lo que fue este ciclo, un poco más de un año, ciclo eliminatorio, seis partidos, de lo de Juan Reynoso y la llegada de Fossati, que se han juntado dos extremos? Sí, yo tenía... Bueno, me siento un poco apenado porque Juan Reynoso representa a los técnicos nacionales, que él había llegado a un nivel importante, con una carrera bastante destacable, exitosa, ganó en México, tiene una estructura de juego que ya conocíamos, y lamentablemente en el ciclo de la selección no se pudo concretar con resultados, porque se vio determinado tipo de planteamientos. Yo por ahí pensaba que se podía dar un margen con el tema de la Copa América, a pesar de que la coyuntura no ayudaba, pero es lo que nosotros que estamos dentro del fútbol sabemos de los procesos que a veces... Y de los plazos que a veces se dicen y a veces los plazos que no se cumplen. Así es, eso es lo que ha pasado y bueno, yo creo que ya entrar al análisis es profundo, yo creo que ya está bastante tocado el tema, habría que ver lo que siguió, que es la decisión de Fossati, como nuevo técnico de la selección, fue un técnico de mucha experiencia que supo darle una idea de juego rápidamente. Sí, que entran los análisis de lo que significa una preparación de equipo en tan poco tiempo, porque él pasó de un 4-3-3 a un 4-3-5-2, donde tiene para mí un punto clave que es poner a Corso como stopper por derecho, como tercer central, y a partir de ahí la consolidación de Dureña junto a Pérez Guedes y un Quispe que empezó a... Con más confianza, a ser el eje del equipo y complementarse arriba, y las variantes que tuvo solamente fueron en la parte ofensiva, comenzó a variar de acuerdo a las circunstancias. Valera, Urruti, Zuccar, Guerrero, Guerrero, etcétera. Pero digamos, regresando a ese cambio que hay entre Reynoso y Fossati, avala un factor importante en estos momentos, que es el conocimiento que tenga Fossati del nivel y el mercado nacional de jugadores, porque tenemos los jugadores de afuera, Víctor, hablando ya de selección, y tenemos los jugadores de adentro, los jugadores de afuera los conocemos todos, hay un seguimiento hacia afuera, y los de adentro, él ha sido rival, los ha visto de cerquita con todos. Entonces, ¿es un puto favor que tiene Fossati? Sí, es una coyuntura especial, viene de dirigir, viene de salir campeón, enfrentado como tú dices a todos, entonces él ya tiene un mapeo de los jugadores del medio local de afuera, uno va siguiendo los procesos de las clasificatorias, la selección perna ha tenido una base en las dos últimas con Gareca, y se ha podido mantener, ya lo conocemos, él creo que conoce lo de Tata, lo de Otulo, de La Padula, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proceso largo. Creo que haciendo ambas, Titín, para mí, la expectativa que me causa no es el universo de Fossati, sino la forma de jugar, el modelo de juego, la estructura... ¿Qué más entendible? Claro. ¿Qué más entendible hacia el jugador que está más cercano, digamos, que puede darse? Porque un técnico de selección, Víctor, lo hemos vivido, y lo sabemos, es más estratega, tiene que tener más empatía con el jugador, con el grupo, rápidamente, porque los tiempos no dan. Entonces, ya conociendo ahí, tenemos esa situación. Y hablando de jugadores que pertenecen a equipos, siguiendo el hilo de esta gratísima conversación contigo, los jugadores que en este momento representan a un Alianza, un Cristal, a un universitario, a un Melgar, Cienciano, ¿qué equipos ves? ¿Cómo ves el nivel de refuerzos para el 20-24, para la Liga 1? ¿Qué equipos te han impresionado más? Sabemos que ahorita estás con el dolor de cabeza principal, que digamos, tú lo tienes que tener como protagonista, indudablemente. Pero los que ya iniciaron, y los que van a Copa Libertadores en marzo, ¿cómo ves ese análisis rápido de los equipos nacionales? Cristal, que ha cambiado de técnico, habría que ver cómo... Un grito, perdona, y los cuatro equipos que van a las Copas Libertadores han cambiado, los cuatro, es un poco inédito, lo visto, los cuatro equipos que deberían, digamos, decir, como premio a las clasificaciones a las Libertadores, se quedan, por diversas circunstancias, los cuatro cambiaron. Y se supone que con el tiempo de término de un torneo para iniciar el proceso hacia un torneo internacional, lo que siempre se quejaba cuando no se tenía una buena participación, era que hay muy poco tiempo, ¿no? Entre la pretemporada y el inicio, y ahora el campeonato terminó en noviembre. Claro, y ha habido cambio técnico. Había cambio técnico, pero tienes, digamos, lo que es Libertadores y el campeonato, digamos, está planificado para fin de enero, o sea, hay tiempo, yo creo que ahí esas frases están soltando, todavía no se vea el equipo, eso no va a valer. O sea, no, no, porque va a tener que haber un enganche rápido de resultados, del tiempo de preparación. Yo creo que, Titín, a partir de esta presentación de los partidos de inicio que tengan como presentación previos a la competencia y las primeras fechas, nos van a dar creo un panorama, porque ahora, al momento que estamos conversando, hay una información un poquito restringida en cuanto a cada equipo, ¿no? Están en plena pretemporada, en plenos trabajos. Víctor, y en esto, en esta restricción, va fluyendo la conversación, en esta restricción han salido las primeras reglas. A ti, de repente, en municipal te puede convenir, porque puedes traer jugadores de afuera, pero seis extranjeros, en forma general, no hablo de lo que tú podrías hacer como municipal, porque es un caso especial, que esté en duda si es primera o en segunda, no teniendo bolsa de minutos, no habiendo un torneo de reservas claro hasta el momento, ¿qué opinión tienes de esta...? Porque hay nacionalizados y pueden venir extranjeros, y de pronto podríamos tener un equipo con seis extranjeros y dos, tres nacionalizados. Sí, hay mucha lectura, porque si uno trabaja desde las bases, si hablamos de una reestructuración de fútbol peruano, con tantos cupos de jugadores extranjeros, hace que hemos trabajado que tienen diferentes circunstancias, es decir, que un chico tenga pocas opciones, ¿no? Porque a favor te vienes y tiene la trayectoria, se afirman, no da espacio, a veces no da espacio ni para alternar, y eso sería un punto en contra, ¿no? Correcto, Víctor. Víctor, yendo a la última parte, esa que siempre hemos sido, ¿no? Sintéticos con unas palabritas. Sabemos que nuestro referente es Tito, como entrenador. Un técnico que te marcó dentro de los que tú has seguido como técnico en tu carrera. Desde que tuve así el primer curso, yo lo seguía cuando fue campeón con Peñarola Oscar Washington Tavares, y de ahí tuve la oportunidad de ir a Argentina, y siempre su conducta, ¿no? Muy calmado, su mensaje muy directo. Un equipo, sabemos que es municipal, pero una época del municipal que te puede haber marcado, tú no viste, Sancholo, Sotil, en la época que, digamos, jugué, pero un equipo que te puede haber marcado del Muni, por decir, del 81, donde está Franco, Malaje, Jaime, Diablo, Fito Gamarra, ese me gustó mucho, ese equipo me dio, era mi etapa entre la adolescencia, y como en mi barrio en el Inche Muni, yo ahí sacaba pecho de que le ganamos a la U en ese momento, y me significó mucho. ¿Un recuerdo de tus 25 años en la Academia y que sigues teniéndolo? No, contito, porque, bueno, la gente lo ve, el lado futbolístico, pero sus anécdotas, yo lo hacía reír mucho, eso la gente no sabe. Me presentó ahí a un gran amigo, un cirujano, me dijo que era, y no es que tenía una media de diferentes colegios, y así como se ha visto pera, leo la narita y la pasa para la oreja, y Tito se mataba. Claro, esas épocas. De los chicos en Academia que te marcaron esas categorías, y que tú has formado, Galese, Ávila, alguno que te quede ese recuerdo de que lo hiciste crecer mucho. Bueno, mucho acá en la Academia, ¿no? Arginaldo Cruzado, que lo vimos de los 7 años, todo ese camino, bueno, el mismo Piero Galese, que han pasado mucho. Yo creo que el universo de fútbol de menores es muy amplio, sino el gusto es ese tránsito de verlo en la escuela, de verlo en los torneos de menores, y pronto verlo en el estadio, incluso con la camiseta de la selección peruana. De acuerdo, Víctor. Para mí, esto no ha sido una entrevista, ha sido una conversación con alguien al que yo quiero mucho, un exitoso, que estás en un reto difícil ahora, en este 2024 con el Múnich, y que digamos, esperemos que no sea la primera ni la última vez, vamos a hablar fútbol de menores, fútbol playa que también has seguido, fútbol 7 que me has acompañado también con la Academia, así que en el fútbol de la categoría 6-6 ahí, con los veteranos, ya tendremos muchísimas oportunidades a la cancha con Titín de seguir. No, gracias Titín, me he sentido a la cancha con Titín, es como una conversación de verdad amigos, mi gratitud eterna hacia ti, gracias a todo lo que hemos compartido, me has enseñado, yo estoy sumamente agradecido y te deseo muchos éxitos en este programa. Bueno amigos, hemos terminado esta conversación, la primera que se ha dado en A la Cancha con Titín, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en las redes sociales como Titín Drago.